Música Que por tratarse De un evento benéfico Por tratarse de Madrid Por tratarse De la zarzuela Por tratarse Del auditorio Nacional con quien tiene mucho que ver Pues hay un grandísimo Amigo de todos nosotros Que ha decidido unirse A esta celebración Yo no voy a decir su nombre Pero en los primeros compases Van ustedes a saber De quien se trata Aplausos 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 Después de cruzar los mares Otra vez vuelvo a tirar Pensando en ti noche y día Aldea de mis amores Mi esperanza renacía Se aliviaba mis dolores Pensando en ti más serena Pensando en ti bello cielo Era más dulce mi pena Y me no olvides consuelo Siempre en mi aldea pensaba Siempre ambiciones volver Y este momento soñaba De otra vez mi aldea No importa Que el mozo fuerte vuelva viejo Si alegre El corazón salta en mi pecho No importa Mi lucha por ganar el oro Si al cajo Hoy vuelvo rico y nervoso No importa Lo que tuve que penar Lo que importa Es que ya vuelvo Para no marchar jamás No importa No importa Lo que tuve que penar Lo que importa Es que ya vuelvo Para no marchar jamás No importa ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!